Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como dije anteriormente en el video que acabé de terminar de grabar, ¿ya? ¿Dónde yo compro mis mangas? Ya, mucha gente me pregunta dónde yo compro los mangas, dónde compro los mangas en Chile, ¿ya? Yo he comprado mangas por Amazon España, hoy no compro básicamente porque no llegan y he pedido muchas cosas por Amazon España y me la han cancelado. Una vez que ya me dicen, no, si está todo ok, me hacen el cobro, después me vuelven la plata y me lo cancelan al tiempo después, es un asco. También compro en tiendas físicas, ya con la cuarentena es difícil comprar. Tiendas físicas que yo compraba era en este caso Crazy Alcoming, Cinnamon Store, que lo se llama. Voy a dejar imágenes por aquí de las páginas, ya sea de Facebook o de Instagram de dichas tiendas que voy mencionando. Y básicamente Cinnamon es donde yo encargaba mangas y en este caso Crazy Alcoming directamente iba a las tiendas a comprar. Ya en Santiago había muchas, tanto a cerrar por cuarentena y creo que pueden hacer encargos vía Viñalman, ¿ya? Así que Crazy Alcoming, se podría decir que tienen de los precios más altos, si se pueden ir a pensar. Básicamente porque era una tienda establecida hace mucho tiempo, ya, y siempre tenía precios altos de por sí. Ya, por eso a veces convenía mejor encargar. Así que primera opción, Crazy Alcoming. Voy a dejar también su Facebook abajo, ya, por si quieren consultar, hacen envíos, ya, y pueden preguntar por un manga específico. También venden cómic y pueden ir preguntando lo que ustedes quieran, los valores, que tomos tienen, bla, bla, bla. No traen manga pedido, ya, eso es lo único malo, pero tienen una gran, pero gran, pero gran, pero gran catálogo de mangas. El lugar número dos, que fue donde empecé a comprar últimamente, que es Akumexu Manga Store. Estoy leyéndola aquí, para que no se olviden el nombre, ya. Que también, yo no sé, la verdad, si tiene alguna tienda física, no tengo conocimiento de eso. Pero yo le compro mediante Facebook. Tienen también mi Instagram, pero yo compro mediante Facebook. Hablo con la persona, le pido los tomos, le digo, oye, ¿tene Instagram tomo, ta, ta, ta? Me dice, sí, sí. Si los tiene, se los encargo, le deposito, me lo envían. Incluso cuando me, cuando compré los últimos, faltaban que llegaran unos cuantos, que eran los dos de Fullmetal, que son los que tengo acá. Y como faltaban que llegaban, yo pagué y todo, y me dijo el día domingo, ok, llegaron. Le deposité el resto. Lo único malo que el envío lo tienes que pagar uno, ya, no te lo cobran en el tiro. Sino que lo pagas cuando te llega. Y por Stalker, me llegó un día, creo que fue al día siguiente. Creo que fue al domingo, me llegó el lunes, o el martes por ahí. No se muero nada, la verdad. No miento, fue el día sábado, el domingo no trabajan, y me llegó el día lunes. No se muero nada, fueron 4.000 pesos extra el envío. Pero considerando que los mangas de Fullmetal me salieron 1.200, 12.000 pesos, 12.500. Que son casi 4.000 pesos más económicos que en Cresceras Comi. Que vendrían siendo 4 dólares aproximadamente, más barato. Así que vale la pena. Y o 4 euros, ya, si el euro y el dólar están similares. Y también encargué, encargué porque también tiene mangas baratos. Y uno paga la mitad, y la otra mitad te llega. En otro tienda que quiero comprar, que es en este caso esta de Instagram directamente, que se llama Obake.store. ¿Por qué? Porque he visto que tiene muchos mangas a disponibilidad. No he comprado, pero he visto mucha gente que ha comprado y conocidos míos que han comprado y han llegado. Ya, así que también lo voy a dejar por aquí. También tiene precios accesibles y mangas, creo que han trajido mensualmente mangas. Así que también, recomendable. Y otro lado donde quiero comprar, antes de que se me olvide el nombre, era Plus Ultra creo que se llama. Plus Ultra también. ¿Por qué? Porque tiene muchos mangas a disponibilidad. No he visto bien los precios. Pero hay que pensar que por ejemplo un manga, vamos a sacar esto acá, para hacer la diferencia en Chile. Un manga, como Verse, tú lo puedes encontrar en video, cuando tú lo encargas. Es decir, que te lo traigan personalmente a ti. Lo he comprado en 12.500. ¿Ya? Si tú lo compras en una tienda establecida, te puede salir fácilmente arriba de los 15.000. ¿Ya? 16, 15, 10. Entre 15 y 16 mil pesos, que son casi 16 o 15 dólares. O euros. Así que obviamente mejor encargarlo, que te sale 12. Los mangas, como estos, que son los de, por ejemplo así, los normales. Ya de Milky Way, de lo que sean. Están a los 10 dólares aproximadamente, o 8. Ya entre 8 a 10 dólares va a vender en manga. Y esto no varía mucho si lo compras, o lo encargas o lo compras en una tienda. No varía mucho en precio. A lo mismo, que son los que serían estos así, de Full Metal. ¿Ya? Tienen el mismo valor que estos. Es decir, los Kanserman. Los grandes tienen el mismo valor. Obviamente, un manga en específico. Que sean estos tomos recupilatorios 12 en 1, que son gigantes. Ya esos tienen un valor mayor. Así que yo recomiendo, quizás, cotizar. Cotizen chiquillos antes de comprar. Que es lo que yo hago, para ver qué tal. Ya no importa si no compran en la misma tienda. Pueden comprar un manga aquí, un manga allá. Obviamente, en este caso de cuarentena, recomendaría que compran todos en la misma tienda. ¿Por qué? Porque si el envío va a ser solamente uno, y no van a estar pagando 3.000 por aquí, 3.000 por allá. Que al final, genera un gasto extra para ustedes. Y no es la idea. ¿Ya? También recomiendo encargar. Pero encargar a terceros que tengan, en este caso conocimiento, tengan buena valoración. Como los que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque si ustedes pierden por ustedes mismos, puede que el manga venga fallado, roto, doblado. Y es difícil, en este caso, alegar. Si ustedes cargan un manga, a un tercero, ya ahí llega. Se graban antes de abrir el... Se graban mientras están abriendo el sobrecito. Y si viene con fallas, pueden reclamar. Y ellos tienen que cumplir. Y en este caso, le van a mandar uno nuevo. Ustedes les devuelven desde ellos. Porque ustedes están con un intermediario. Que eso también ayuda mucho. Básicamente, un video cortito de donde yo compro los mangas. Que me preguntan mucho aquí en Chile. Y son en estos lados. Físicamente, Crazy Alcon. Definitivamente voy para allá. Y, en este caso, encargo. Ahora estoy en Akimetsu Manga Store. Obake Store. Cinnamon también hace envíos y también piden. Pero no he hablado mucho con ellos, la verdad. Porque cada vez que le hablo, no me pescan. No sé por qué. Pero antes le encargaré demasiado. Y Plus Ultra, que ahora he visto que también está en boca de todos en el grupo de Manga de Chile. Donde mucha gente está preguntando dónde comprar mangas. Y salen ellos. Y tienen muchos mangas a disposición. Así que, tres opciones para poder comprar. Y Crazy Alcon. Si quieren comprar al momento, no encargar. Sino que al momento, pueden consultar por la página. Y ellos tienen una gran variedad. Yo creo que voy a empezar a comprar ciertos mangas por ahí. Más allá de los envíos. Como tal. Voy a pedir los que van saliendo mensualmente. Y los demás los voy a encargar ahí. Ya quiero que paguen. Que paguen esta versión de semana y voy a encargar a estos mangas. ¿Ya? Sin nada que decir, chiquillos. Los dejo. Ya. Porque tengo que ordenar todo lo que tengo aquí. Tengo aquí la media. En barra con... Tomos y tomos. Por los videos que estoy creando. Que quería hacer tres videos. Y el otro era como empezar a comprar mangas. Pero no sé si lo voy a empezar a hacer ahora mismo. Y voy a ir a estos dos. Porque tengo una reunión. De una cosa. Así que... Qué lata. Es que me retoja. Bueno, chiquillos. Que tengan un buen día. Cualquier consulta da. Me la hacen saber en los comentarios. Y yo la respondo al instante. Bueno. Hasta la próxima. Y adiós.